Cuando conoce a Pepito Él estaba enamorado De una muchacha elegante Que él tenía su tumbao Pepito se puso a hablar Que él tenía un querer Y la gente ya creía Que ella era su mujer Pepito por bocón Te están aislando Ay, Pepito por bocón Te están aislando Pepito por bocón Te están aislando Ay, Pepito por bocón Te están aislando Habla mal de todo el mundo Habla mal de su familia Cuando Pepito se acerca La gente sale corriendo Tiene ojos como balero Tiene cara de planchón Tiene pelo de puntilla Y Pepito es barrigón Pepito por bocón Te están aislando Ay, Pepito por bocón Te están aislando Pepito por bocón Te están aislando Ay, Pepito por bocón Ay, Pepito por bocón Te están aislando Si tú quieres Música Por Bocó, te están aislando, por Bocó, mira que te están aislando Por Bocó, te están aislando, por Bocó, te pasas todo el tiempo criticando Por Bocó, te están aislando, por Bocó, qué problema, qué problema, qué problema Por Bocó, te están aislando, por Bocó Cierra la boca Pepito y verás Cierra, cierra, cierra la boca Patán Cierra la boca Pepito y verás Escucha mis consejos y a viejos llegarás Cierra la boca Pepito y verás Yo te lo digo y es la verdad Cierra la boca Pepito y verás Este rico son ya se va a acabar Cierra la boca Pepito y verás Cierra la boca Pepito y verás